Bueno, Yanni, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Bueno, me parece importante que empecemos esta charla preguntándote ¿Cómo está hoy el sector desarrollista y cómo está afectando la macro? Bueno, como sabemos, Argentina es un momento de turbulencia, pero nuestro país es cíclico. Cuando pasamos por momentos así, también salimos adelante. Por eso nosotros como empresa siempre apostamos a seguir creciendo, a seguir adelante. Y nuestro sector, el sector de la construcción y el desarrollismo, es un sector que empuja mucho la economía, es un sector que da muchas fuentes de trabajo y también un sector que empuja mucho el crecimiento de otras industrias satélites. Y nuestros proyectos son proyectos a mediano y largo plazo. Un proyecto nuestro nunca tiene menos de 36 meses. Entonces, a lo largo de ese tiempo, siempre puede pasar algo en la economía. Por eso tenemos que pensar más allá del corto plazo y estar preparados siempre para poder cumplir con el cliente, que es lo más importante. Bien. En base a este análisis que estás haciendo, ¿cómo está hoy Dakota? ¿Y en qué están trabajando? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos meses? Bueno, Dakota viene con un crecimiento a un ritmo muy acelerado. El año pasado, la verdad que fue un año muy, muy importante para nosotros. Pudimos entregar la primera etapa del loteo Nogu Town, antes de lo previsto. También pudimos terminar nuestro housing. Y este año estamos con muchos proyectos también para consolidar Town. Tenemos un housing que se llama One, que es un complejo cerrado, con seguridad de 41 casas de tres dormitorios, con amenities de primer nivel. Y la primera etapa la vamos a estar entregando el marzo del año que viene. También estamos construyendo Homes 360, que es nuestra modalidad de casa llave en mano. Estamos buscando dar una solución para la gente que quiera su casa, pero que no quiera pasar por el proceso de construcción. Entonces, nosotros desarrollamos y a la vez le damos una financiación especial. Y también tenemos los lotes de 360 metros apto duplex. Todo esto en nuestra urbanización abierta Town, que está en el corredor Córdoba-Carlos Paz, antes del peaje. Bien. Yanni, te consulto. ¿Cuáles son las zonas de la ciudad que están creciendo más, que tienen más demanda? Bueno, justamente como te comentaba, nosotros estamos muy presentes en ese corredor del sector sudeste de la ciudad de Córdoba y vemos el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos 10 años y el futuro que va a tener de acá a los próximos 10 años. Es impresionante lo que está creciendo, así que yo creo que es una zona de mucho potencial. ¿Cuáles son los tipos de producto que está buscando hoy el usuario final y los inversores? Bueno, en nuestro caso nos buscan muchos usuarios finales, consumidores finales, porque nos buscan la gente que quiere un cambio del estilo de vida, que busca más naturaleza, más lo verde, más el contacto con las sierras, pero la ves cerca de todos, cerca de los servicios. Esa es la dualidad que tenemos en nuestro entorno, en nuestra urbanización, así que apuntamos mucho a ese grupo de gente. ¿Cómo ves hoy la demanda? Y te pregunto si el sector de los ladrillos sigue siendo una oportunidad para invertir. Sí, en estos momentos, así como está teniendo la economía, muchos buscan el ladrillo y la tierra como una forma de resguardo del valor. Y es más, cuando hay estos movimientos del dólar, también surgen muchas oportunidades. Entonces yo creo que es un buen momento para invertir. Hay mucha demanda, nosotros estamos teniendo muchas consultas, así que es un momento para salir para adelante. Yanni, ¿cuáles son las variables que tienen en cuenta al momento de desarrollar nuevos productos dentro de Dakota? Nosotros pensamos minuciosamente cada detalle porque queremos que el producto sea el ideal para cada cliente. El ADN nuestro está en buscar la mejor calidad de vida y el bienestar de las personas que vivan en nuestros productos, en nuestra urbanización. Entonces planificamos hasta el último detalle, buscamos los mejores diseños, buscamos las últimas tendencias mundiales para dar lo mejor a nuestros proyectos. Como así también pensamos en la financiación. Buscamos también una financiación acorde a las necesidades de las personas y cómo poder hacerlos más accesibles para ellos. Yanni, ¿cómo está hoy Nohutown? ¿Qué me puedes adelantar? Bueno, Nohutown está teniendo vida, ya se están construyendo las primeras casas de los lotes que entregamos el año pasado. Y también estamos construyendo One, como te comentaba anteriormente, que viene a un ritmo acelerado y eso está ayudando a la consolidación. Y bueno, y la plaza, que la verdad que es fantástico ver cómo los niños y los padres se apropian el fin de semana y la disfrutan. Así que estamos muy orgullosos y queremos seguir invirtiendo, queremos seguir consolidando para que sea cada vez mejor. O sea que Dakota va a tener un 2023 movidito. Bastante movidito. ¿Vamos a tener muchas novedades? Por supuesto, sí, tenemos muchos proyectos en cartera, así que apenas lo tengamos listo lo vamos a ir lanzando en su momento. Buenísimo, bueno, entonces vamos a estar atentos a las próximas novedades de Dakota. Sí, como bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Nohutown. Gracias. 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 Gracias.